Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Elik L y bienvenidos a un nuevo video. No es un secreto para nadie que varios de los actuales creadores de manga tomaron de referencia o como inspiración la popular serie Dragon Ball Z de Akira Toriyama. Así que el día de hoy vamos a mencionar algunos de los aspectos de Boruto que sean parecidos y recuerden a momentos o elementos presentes también en la obra de Goku y sus amigos. Antes de comenzar, te advierto que puedes encontrarte con spoilers del anime y manga de Boruto. Si quieres saber un poco más de Toriyama, te recomiendo mi video donde se revela el manga actual favorito del Sensei. Así que suponiendo que ya te suscribiste y activaste la campana de notificaciones, ¡empecemos! Uno de los aspectos que se fue perdiendo en la serie de Naruto fue el combate cuerpo a cuerpo, que poco a poco iba siendo cada vez menos utilizado y pasando a usar más las explosiones de energía a grandes dimensiones. Así que por ese aspecto, en Boruto implementaron más la habilidad de absorber ninjutsu con los serios karma de los Otsutsuki o haciendo uso de herramientas tecnológicas. Para mí no ha sido algo negativo, ya que este estilo de pelea es muy llamativo y entretenido de ver. Eso no me lo esperaba. Hay que mencionar que en la saga de los androides en Dragon Ball Z, Toriyama introdujo a los cyborgs, o sea robots humanos, y algunos de estos tenían la capacidad de absorber energía como lo son número 19 y número 20 el Dr. Makijero. En Boruto se ha visto a Kawaki, Delta, Ishiki y el mismo Boruto con el karma de Momoshiki neutralizar el ninjutsu absorbiendo el chakra. Recordemos que Pain ya en el pasado usaba una de las habilidades del Rinnegan para hacer lo mismo, como se vio en su enfrentamiento contra Jiraiya o Naruto. Los androides en Boruto ya se han visto, siendo esto bajo las actividades de la organización KARA. Uno de los primeros mostrados fue el viejo Ao, un veterano de guerra. Era un shinobi retirado y héroe de Kirigakure, que fue miembro de la unidad de ninjas cazadores. Fue uno de los escoltas de la quinta Mizukage, y el comandante de la división sensor de las fuerzas aliadas shinobi durante la cuarta guerra mundial shinobi. Se han visto miembros con un rango muy bajo con su cuerpo modificado con las tecnologías de biomecánica de KARA, como ser uno de los que peleó contra Kawaki. La más poderosa que se ha visto de todos los robots hasta el momento es Delta, quien incluso llegó a tener un combate contra el séptimo Hokage, y aunque no salió muy bien parada, logró sobrevivir. Debo decir que la adaptación de esta pelea a su versión animada, me dejó un mal sabor de boca porque le faltó dinamismo y fluidez en la animación. El diseño del androide número 18, es una joven y bella mujer rubia, igual que la miembro de la organización villana de Boruto. Sus personalidades son fuertes, pero siendo más extremista Delta y también un personaje más desesperante y desafiante. ¿Y a vos quién te gusta más? Deja tu opinión en la caja de comentarios. De momento a mí me gusta más número 18, pero espero podamos ver más de Delta en los siguientes capítulos. Al igual que los hermanos número 17 y 18, en Boruto, Kishimoto y su equipo tienen a sus hermanos androides. Estos debutaron en capítulos recientes del manga. Incluso sus primeras apariciones fueron muy parecidas a las de los gemelos de Dragon Ball, despertando de un largo sueño en unas cápsulas en una guarida. Ada es una persona fría y en general desinteresada, manteniendo una expresión estoica y teniendo un nulo interés por lo que sucede alrededor de ella en la mayor parte del tiempo. Igualmente, no siente simpatía por los demás, hablando de gente como si fueran objetos. Ella es la mayor de los dos hermanos y como resultado de los intentos de Amado por acabar con Ishiki, Ada fue modificada con herramientas ninja. Aunque es desconocida la extensión completa de sus habilidades, Amado afirmó que sus poderes eran mayores a los de Jigen. Ada posee clarividencia, lo que le permite ver cualquier evento del presente o el pasado hasta el momento de su nacimiento. El hermano menor es Daemon. Luego de que Kode señalara que Kawaki o Boruto podrían intentar matarla, Ada decidió ir a despertarlo. Una vez fuera de su cápsula, el niño se escabulló detrás de Kode y le preguntó si era el nuevo novio de su hermana, amenazándolo con matarlo si la hacía llorar. Aquí notamos que al igual que los hermanos androides de Toriyama, los de Kishimoto tienen también un alto sentimiento de hermandad y aprecio por sus hermanos. Cell es un personaje con la habilidad para regenerarse siempre y cuando su núcleo no sea destruido. Dicho poder es heredado de las células de Picoro. Durante los juegos de Cell, donde se decidía el destino de la Tierra, Gohan logra conectarle un golpe tan fuerte que hace que el androide escupa número 18 y vuelva a una transformación anterior. Al verse derrotado, Cell toma una gigante y deforme transformación inestable para autodestruirse. Boro es uno de los miembros de Kara y uno de sus poderes es también la regeneración. Cuando Sarada destruyó su núcleo, adoptó una transformación enorme e inestable, logrando atacar a un nuevo Equipo 7 desprevenido. Tuvo que ser detenido por Momoshiki con el control del cuerpo de Boruto. La última cosa a la que quiero hacer mención es el recurso de los científicos que parece ser de mucha importancia en momentos puntuales de la trama. Durante y después del gobierno del sexto Hokage Kakashi Hatake, la tecnología en Konoha y el mundo ninja tuvo un enorme avance. Actualmente en la aldea de la Hoja, se encuentran un grupo de científicos financiados por el séptimo Hokage. Katasuke es el nombre de su líder y este responde a las órdenes directas de Naruto, aunque su sentimiento de descubrimiento lo llevó en una ocasión a desobedecer sus órdenes. Al llegar a un acuerdo, el antiguo cerebro de Kara, el científico llamado Amado, está viviendo también en la villa y contribuyendo al compartir conocimientos con ellos. Incluso le dio a Naruto unas pastillas para evitar que Momoshiki tomara posesión del cuerpo de su hijo. Con todo esto ya mencionado, no sería una locura pensar que al igual que Bulma en Dragon Ball Z, estos científicos aparezcan en ocasiones para salvar o ayudar a los protagonistas. Si bien este elemento se encuentra en una gran cantidad de obras, ya son varias las pruebas que actualmente el equipo encargado del manga de Boruto, está dándole un estilo con tintes de Toriyama a la serie del ninja rubio. Lo cual no digo que sea bueno ni malo, ya que eso depende únicamente de la forma en que logren ejecutarlo. Si tú has observado otras similitudes recientes de Boruto con Dragon Ball, puedes compartirlas con todos nosotros en la caja de comentarios. Además de eso, siempre es interesante leer tu opinión y comparar pensamientos relevantes a la serie. Como conclusión, debo decir que no creo que Boruto esté copiando a Dragon Ball. Simplemente ha tomado algunos elementos, pero no creo que sea lo suficiente como para decir que es plagio. Por último, si este video te ha gustado, te invito a suscribirte y dejar un like. Te aseguro que con eso me estás ayudando muchísimo a traer más contenido al canal. También puedes seguirme en mis redes sociales para una relación más cercana. Encontrarás links directos en la descripción. Esperando que no tengamos pronto maldecidos androides ninja en nuestro mundo, me despido. Yo soy Elik L y esto continuará. ¡Suscríbete al canal!